¡Suscríbete al canal! ...utilizando la tecnología de la desinformación de Occidente como una carta blanca que sigue usando para justificar invasiones, golpes y más desestabilización. Está perdiendo, sin embargo, la fuerza de estos medios alternativos que no cumplen esta agenda hegemónica y refuerza su labor de informar la verdad de los hechos al lado de los pueblos que sigan luchando por su soberanía y también su independencia. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del MAPA.